Die verben. Erkälten. Es está refriado. Sie sind oft erkältet. Usted siempre está refriado. Füllen. Sie fühlen sich schwach. Usted está cansado. Denken. Ich denke oft an dich. Yo siempre pienso en ti. Träumen. 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 Du immer. Jedenoch von deine Prüfung. Estoy soñando siempre con el examen. Ergen. Sie ergen ihnen duder. Ella molesta a su hermano. Bueno, espero que estos verbos te hayan servido un poquito para conocer más este idioma tan hermoso que es el alemán. Como siempre, tu amiga Cristina se despide con un auf Wiedersehen. Tschüss.